No te digo adiós, sino hasta siempre Y aunque hoy tenga que irme, sé que no te olvidaré Queda una canción que me habla de vos Y por eso no te digo adiós Gracias no parece suficiente Y me suena un poco triste Escribirte en un papel Es mejor reír Recordarme así Es la forma de irme más feliz Con todo lo que compartimos, los momentos que vivimos, nada nos va a separar Porque se abrieron los caminos desde el día en que elegimos ir a verte más allá No es un adiós, crecer los dos es solo dar un paso más Y por eso no te digo adiós Nunca más Mírame en tus ojos para siempre El saber que allí estarás, que tu mano encontraré Es nuestra canción Es nuestra canción Es nuestra canción No es un adiós, crecer los dos es solo dar un paso más Y por eso no te digo adiós Por eso no te digo adiós Nunca más Y por eso no te digo adiós Nunca más Y por eso no te digo adiós Nunca más Y por eso no te digo adiós Nunca más Y por eso no te digo adiós Nunca más Y por eso no te digo adiós Y por eso no te digo adiós Y por eso no te digo adiós